Tengo 23 años y soy de Omaha, Nebraska. Quedé así anonadado, quedé impresionado con su vida. Atarantado, pues. Yo soy maestra de niños que tienen 2 a 6 años. Y tengo una pasión mucho más grande que ser maestra y eso es ser cantante. Canto con mi grupo en varios lugares. Como en nightclubs o así. Bodas, quinceañeras, bautismo, lo que tú quieras. ¿Le ponemos fuera de una vez o...? ¿Por qué? Y por eso vengo a Hollywood, porque quiero ser una cantante famosa. Y bueno, yo soy la maestra que canta María. Qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas. Debajo de esas dos cejas. Qué bonitos ojos tienes. Que bonitos ojos tienes. Que bonitos ojos tienes. Managuina salerosa. Desar tus labios quisiera. Veí. Desar tus labios quisiera. Managuina salerosa. Y decirte, niña hermosa, ¿Quién es linda hechicera? ¿Quién es linda hechicera? ¿Quién es linda hechicera? Cómo el cantor de una rosa. Yo voy a parar por el X Yo también Muchas gracias Porque cantar de esa forma Y tocar la guitarra a la misma vez Nada más nos demuestra Que canta, que toca y toda la cosa Y yo le voy a dar el pasif Muchas gracias Uh oh